Soy eterno, porque no me preocupo del silencio que anida en mis entrañas, de la luz que recorre los ocultos senderos de mis hojas, porque apelo a la noche y voy hundiendo despacio en mis raíces, voy hundiéndome en esta misma tierra, en este mismo destino sin historia, regresando a mi sangre desde el día primero, desde todos los años que soporto, sin meta y sin cansancio. Cada noche es la noche, cada día es el día, esta tierra es la tierra y mi destino ni siquiera soy yo, no soy destino, ni lucha, ni impaciencia. Y cuando vuelva definitivamente al seno que me trajo, seguiré caminando hacia mi adentro, seré presencia quieta, silencio ensimismado y ansiedad terminal inequívoco de todo. Gracias. Gracias.